El jueves el Museo del Desierto se vistió de gala con la decimosexta entrega de la Presea IMARC 2011, que es el máximo galardón que otorga el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales. Pues mire, es una satisfacción muy grande para el instituto porque el instituto tiene ya 47 años en la comunidad y siempre hemos tenido la preferencia del público saltillense para nuestros cursos, nuestra escuela y devolverle un poquito a la sociedad para nosotros es motivo de orgullo. Leticia Parás recibió la estatuilla al mérito social que se le otorgó a la Fundación Merced Coahuila, misma que preside. La distinción fue gracias al apoyo que aporta tanto económicamente como en capacitación a distintas asociaciones civiles. Pues es un reconocimiento que te llena de aliento, de esperanza, realmente es muy gratificante recibir este reconocimiento a toda la Fundación por nuestro trabajo, por nuestra dedicación, por lo que hemos tratado de hacer en estos años para la sociedad. El mérito profesional fue para el médico Raúl Ramos López por sus aportaciones de calidad a la medicina a nivel internacional. En representación del profesor Humberto Moreira Valdés, la señora Evangelina Valdés de Moreira recibió la presea al mérito comunitario que se otorgó a su hijo por el servicio público que ha desarrollado a favor de quienes más lo necesitan. Es maravilloso este reconocimiento, sobre todo que sea de la comunidad, por la comunidad, porque es por lo que él siempre ha luchado y seguirá luchando. Miguel Calderón y Ulises Valencia recibieron la presea al mérito empresarial ya que con su agencia Grupo W han logrado destacar a nivel internacional por sus productos creativos de alta calidad. Estamos muy honrados, la verdad que es un reconocimiento muy especial porque premia a una trayectoria y al cariño a una ciudad, es algo muy muy diferente y el que nos hayan considerado hoy es realmente un honor. En mérito humanitario fue distinguida la comandante de la Cruz Roja, Juana María Cisneros Salazar, por sus 35 años de servicio. Ay pues es bien contenta, es un gran honor el haber recibido el reconocimiento de parte del INMAR. Con imágenes de Miguel Ángel Muñoz, para RCG informó, es Saúl García.